¡Vamos! ¡Cumbia, nabi, nabi de la cumbia! ¡Cumbia, nabi, nabi, nabi! El mundo fue segán no por qué ellas, ya lo sé En el 5006, en el 2.000 también Que siempre ha habido chorros, machiaveros y atapados Continuos, amargados, valores y lunes Pero que Patrión es un despliegue de maldad insultuense ¿Esto más quiero nieguer? Vivimos revoltados y nunca vengan en el mismo wisely ¡Todo los mando, si os! Y resulta que lo mismo es el derecho que el traidor El ignorante se ve el zorro que el derecho por favor Dale nomás, dale que va, que allá en el ar no se vamos a contar No pienses más, que echarte a un lado, que a nadie pasa si no has insurrado Si uno vive en la impostura y otros roban su ambición Da lo mismo que esa cura con chonero, rey de bazo, caraduro polizón Sos un botón, caraduro polizón Pocolazo, caraduro polizón Sos un botón, caraduro polizón Un cualquiera su señor, un cualquiera su ladrón Mejado con el papa, papá y mi mirela Un señor macera, flasco, tinochet Igual que la miguelia y respetuosa de los plantas Si se ha mezclado la vela Venida por tu sangre sin remachero y llorar la vida Con tocar el bol Si lo viste que es mal, hace problemático que brilla El que no llora, no va, el que no es pan, es un pito Es igual, nada es mejor No vivo burro que el gran profesor No hay atrasado, mientras los dos Nos incorporan, nos han igualado Y los pintos que la bura, noche y día como fue Porque el niño de las putas, el que falta o el que cura Vuelta fuera de la ley 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 Si lo viste que es mal, hace problemático que brilla Que no llora, no va, para el programa Para sufrir todo es igual Nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor Vuelta fuera de la ley ¡Para sufrir todo es igual! ¡Foi! 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 ¡Foi!